Este señor cuida dentaduras. ¿Ah, sí? Mi cuñada es dentista. Pero bueno, eso es una… Y él también la tiene. No, él no cuida dentista porque trabaja con el ratoncito Pérez, que esta tarde no ha podido estar con nosotros. ¿Desde cuándo eres odontólogo? ¿Has visto que lo hago en plan charla, venga, pim, pam, pam, pim? Veinte años, más o menos. Ha salido muy mexicano ahora. ¿Sí? Pues será la amistad. Te ha faltado con el Golden Paso. Veinte años, más o menos, no más, compadre. Pues que hagamos la… Vamos a hablar en mexicano, por supuesto. Pues nada más, buenas tardes. ¿Cómo estás, don Diego? Buenas tardes. ¡Vengo! Diego García, Clínica Dental Integra Dentis. Hoy, ¿qué nos vas a contar, Diego? ¿Qué consejos nos vas a dar? Voy a hablar de tres cositas que son bastante importantes. Basándome un poco en toda la situación que estamos viviendo. Yo, cada vez que vengo aquí, intento hacer un análisis de la situación de mes a mes para poder traerla, recogerla de la clínica y traerla aquí. Porque te vas encontrando en la clínica. Exactamente. ¿Y cuáles son las últimas historias? Mira, una de las cosas que me está llamando mucho la atención es un fenómeno que se llama lengua saburral. La lengua saburral es una típica lengua de los pacientes blanquecina. Es una lengua que cuando el paciente vuelve a hacer la exploración ves una superficie muy blanca que llama mucho la atención y esa lengua nos da mucha información de muchas patologías, de muchos problemas. Porque a simple vista quizás sus dientes, sus encías están muy bien, sus labios están muy bien, pero ya por el mero hecho de que el paciente tenga ese tipo de lengua, significa que hay que ahondar, buscar más para ver el origen. Una de las principales causas de tener ese tipo de lengua es problemas gastrointestinales. También por estrés prolongado. Cuando un paciente lleva una vida con mucho estrés, el mero hecho de que el sistema inmune baje, también genera que sobre la superficie de la lengua, lo intento explicarlo más simple para no entrar. La superficie de la lengua coja por afinidad iónica que todo el resto de alimentos se deposite ahí. Entonces da la sensación de que es, te das cuenta que ves la lengua fresada, que son las papilas. Parece una fresa, efectivamente. Sí, se llama lengua fresada. Y luego en la zona, en el dorso de la lengua, es como esa película. ¿Qué pasa? Que eso también es por dejadez del paciente, porque muchas veces creen que la lengua es así o simplemente no se preocupan de explorarla. Sin embargo, si tú o el paciente tiene una situación así, lo que tienes que hacer es removerla mecánicamente para que no tengas aspecto. Y acompañarlo también, por parte del odontólogo, recomendarlo que vaya a su especialista o a su digestivo y que explore, porque generalmente tiene relación con problemas gastrointestinales. Y muy importante a la hora de cepillado también la lengua, que la gente dice, no, me lavo los dientes, pero la lengua no me la lavo. Importantísimo. Tanto como los dientes, la lengua, las encías, es un trío. Lengua, encías, dientes. La lengua va... La niña, la pinta y la Santa María. Exactamente. Eso y te lo lavo. No hay que lavarse muy bien. La higiene en estos tiempos más y sobre todo por todas las historias. Es que hay mucha gente, por lo que he podido explorar, por lo que me he podido indagar en todo este tiempo, que hay mucha gente que ya de por sí está bajo mucho estrés, bajo mucha presión. Y hay muchas personas que su hábito alimenticio también ha cambiado. Entonces, si el hábito alimenticio, porque a lo mejor tiene que le pilla que no da tiempo al trabajo o por, qué sé yo, por el transporte, todo ese tipo de cambios también afecta al... Hombre, bromas aparte, yo creo que la gente, Jordi, se va a pensar mucho hoy lo de conocer a alguien y besar a alguien también. Hay necesidad. Yo soy muy besucón. Yo no sé si vosotros sois besucones. Sí, sí, yo soy muy besucón también. El otro día vino el de Amazon y me lo comí a besos. Vino a casa y digo, ven aquí, papo, que te quiero yo. ¿Quién trae ese paquetillo? Bueno, son cosas que le digo yo a la gente que... Qué cosas tiene la tele, ¿verdad? Pero sí que es verdad que ahora la gente que no se conoce, por favor, cuídense, que no se sabe lo que... Las necesidades las tenemos entre todos, pero hay que controlarse. Tengo una pregunta aquí, que es el sellado de fosas y fisuras. Esto no lo sé, Robles. Sí, ese es otro ámbito que también me he dado cuenta que es importante hablarlo porque estamos observando en la clínica que los padres no se están preocupando tanto... O sea, la afluencia de niños a las clínicas se ha reducido bastante. Yo no sé si es por temor a... Bueno, yo doy el aviso al público de que se queden tranquilos que en todas las clínicas dentales existen todos los protocolos anticovid, todas las medidas para... Bueno, hablando del tema de fosas y fisuras, la fosa y fisura es un mecanismo preventivo que se utiliza para dientes definitivos. No se utiliza para dientes temporales. ¿Qué es lo que sucede? El diente definitivo, sobre todo los primeros molares, tiene unos surcos, unos dibujos, que por la falta de técnica de cepillado del niño no se retira bien. Entonces, ¿qué pasa? En esos mismos surcos se deposita comida. Si se deposita comida a largo o medio plazo, se forma la caries. ¿Ves? En el antes, ahí están los dibujos, todo lo que es el contorno. Esos puntos negros son la caries incipiente, donde va a empezar la formación de la caries. Y luego eso se pule, se trata y se deja con ese contorneado blanco, que es como un tipo de empaste solo para esa zona. Muy interesante. Un día tenemos que hablar de los dientes. Yo siempre pienso, cuando hablas de los dientes, que se puede hacer un monólogo solamente con lo de los dientes de dentro. Están los molares, los incisivos, caninos. Ya hablaremos un día de esto. Perfecto. Para dar un poquito de educación y de cultura también. Sí, sí. Me duele un diente. Me duele un incisivo. Dile, Juanito, ven aquí, que te voy a dar un beso. Es importante diferenciarlo, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. No estaría mal. ¿Cómo se forma esto? Lo de la plaquita esta negra que vemos ahí. ¿Por falta de higiene, sobre todas las cosas? Por falta de higiene, por la susceptibilidad de la saliva, porque generalmente las caries están relacionadas a la dieta y a la saliva. La saliva tiene una capacidad para controlar la cariogenicidad de las bacterias que viven en la boca. Si esa saliva no tiene esa capacidad de equilibrio, se empiezan a formar las caries. Yo me lavo mucho los dientes. Yo me lavo los dientes 12 veces al día, mínimamente. Pero eso es muy poco, hombre. Sí, pero hoy, hoy. No, pero yo me lavo los dientes bastante. Además, soy una persona que no he fumado, porque no he fumado. Y me parece que la dentadura y la boca, en definitiva, hay que cuidársela, sobre todo si estás... Pero, como bien has dicho en otros programas, los problemas que puede acarrear un problema de boca. Deportistas de élite, nosotros en la clínica hemos atendido deportistas de élite que han tenido que parar su carrera por infección dental que ha afectado el sistema circulatorio, cardiopatías... Es muy importante. Tener el control de la higiene bucal es fundamental. Y mejor con eléctrico, ¿no? Con cepillo eléctrico. ¿Cómo lo ves? El eléctrico va mejor. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe utilizarlo. Entonces, ya en una... Para el próximo programa, a ver si puedo traer la diferencia y de qué manera, con un manual y con un eléctrico, poder... Educamos a la gente. Sí. Tercer punto, el splitcress. Sí. El splitcress parece una hamburguesa, ¿no? También pómela con queso. Bueno, pues, a raíz de lo mismo que estaba hablando Dani, hace un rato. El splitcress es una técnica que estamos utilizando mucho en la clínica para dar un plus, un servicio extra a los pacientes. ¿Qué es lo que sucede? También nos hemos dado cuenta que ahora, después de mucho tiempo, llegan a la clínica muchos pacientes desdentados o que le faltan muchos molares de hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Si esos molares se han perdido hace mucho tiempo, el hueso mandibular se reabsorbe, se estrecha. Al estrecharse, la posibilidad de colocar implantes disminuye porque es de dónde se van a sujetar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este último tiempo, curiosamente? Hacemos una apertura en el hueso y ensanchamos toda la estructura para luego poder colocar. En la parte de la de más abajo, hacia la izquierda, se ve todos los tres implantes insertados y una abertura en medio donde hemos ensanchado todo el hueso para poder meter los implantes. Lo que decíamos en la historia, como no vayas siguiendo aprendiendo cosas, estás perdido. Sí. Guau, ¿esto te lleva mucho a aprenderlo? ¿10 minutos? Sí, un poquito menos. No, es una locura, las cosas que... La salud buco-dental, que la gente se cuide. ¿Dónde estás, Diego? ¿Dónde pueden ir a verte? Estamos en la calle Salvador Almenar, Tres Bajo, en Valencia, en Benimaclet. 46.020 de Valencia, sí. Lo tengo aquí. Chiquitas. Muy bien. Oye, voy a despedir a este señor que está aquí, ¿te parece? ¿Tú no te vayas? No. Sin que cuando no nos vea las cámaras... Aunque sea una flagelación nalgal, te hago. Jordi, gracias por venir un ratito. Sí, además, es importante lo que dice Diego. Porque, sobre todo ahora, con la mascarilla también, que no vemos esa boca que a veces nos cuidamos, ¿no? Y hay que... Yo creo que nos fijamos menos, quizás, en que la boca sea importante. Sí, yo me fijo mucho en los ojos y no conozco a todo el mundo. A veces te saludan y también está bien, ¿eh? Pasar desapercibido de vez en cuando. Pero sí que es cierto, ¿eh? Que dicen, no, es que no me van a ver. Esto es como decía Joselito en una película, dice, ¿tú no te lavas detrás de las orejas? Dice, no, como ahí no me ve nadie. Claro. Amigos, tengan un poquito de cuidado. Bueno, pues entonces, aquí a la clínica de Diego y al teatro. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ania, estás muy guapa. Sí, está guapa. Jordi, tú también estás muy guapa. Y yo, un poquito menos. Reciclando a un famoso, ¿eh? Tiene que estar interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy guay. Lo sepan, en Teatro Carolina, ahí están, en la calle Rugal número 10, una divertidísima comedia sobre el mundo de la fama y de cómo afrontarlo. Qué buena publicidad estoy haciendo en esto. Es genial, Quique. Amigos, que lo sepan, producción de Estudio 13, el 20 de noviembre, aforo limitado a las 20 horas. 19 de noviembre, aforo limitado a las 20 horas. Dirección de Alejandro Ayosa. Y con esto, amigos, nos vamos a... ¿No querías decir algo? No, 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 quería darte las gracias. No, hombre, hay que ayudarnos. ¿Tú no crees que hemos venido a esta vida para ayudarnos? Por supuesto. ¿Me puedes llevar a casa ahora? Claro, hombre. Es broma, si he traído mi propio coche de los cinco que tengo. Además, ¿sabes una cosa? Mira, en el tema de la generosidad, lo importante es querer dar, no poder dar. El problema es el que puede dar y no quiere dar. Estás dando unas frases maravillosas. Además, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Dónde vais ahora? Antes de después de esto, que nos vamos ya a casa. Pues es una cervecita, ¿no? ¿Una cervecita? ¿Vais a hacer? Yo tengo que irme a trabajar. Tú tienes que ir a trabajar, aunque sea a las 8 de la tarde. Sí, lo que pasa es que tengo pendiente un paciente que quede con él. Que se ha quedado la boca abierta. Un momentito, que ahora vengo, ¿eh? Y está ahí la enfermedad. Estáis dada. ¿Diego está tan amuchado? Ya te lo imaginas. ¡Senanem! Gracias a los dos por estar así a vosotros. Demá torneem. Demá teniem de tos. Demá dichos. Y el día de edres teniem de Deu. Adochi mitja. El programa Radio Fónic. Pelmatik. Senanem. A partir la caixa de risa. Adeu. Un besito. Mío mismo. El que los habla. Quique Peña. Hasta luego. Todos los gritos. Mío justos. Mío justos. Gracias por ver el video